La venta de cortinas modernas es un negocio rentable y de muy fácil implementación si se tiene la información correcta. Con el masterclass del negocio de las cortinas, incursionarás en el lucrativo nicho de la decoración. Dominarás todos los secretos y técnicas para que seas un excelente distribuidor de cortinas y persianas. Adquiere este curso hoy, toda la información la encuentras debajo de este vídeo. Inscríbete ahora y comienza ya. ¡Suscríbete al canal!